Hey, aquí Davies con todos vosotros en un nuevo capítulo de The Phantom Pain Mientras ya soy 5 No, por no lo dejamos la última vez Vale, pues no he podido Pues he estado intentando mirar algunas cosas Como lo de la partida del gron cero es y tal Y se han puesto los servidores en mantenimiento y no he podido hacer nada a ver Vale Lul Dejas el caballo por acá y te pones ahí Vale, eso estaba intentando mirar Estoy asegurándome ahí el de los controles ¿Qué? Recuerda que cualquier situación puede cambiar rápido. Familiarize yourself with your weapons and items while you can. You need to be able to switch between them quickly to meet any threat. Joder, ¿rodar cómo? Oh, pistola de tranquilizantes. Entonces, intento saber cómo dar una voltereta, pero... A ver... Mientras se apunta, cambia alarmas... Y caída rápida, alarmas. A ver, postura, respetar, mental presionable, coger, soltar. Ahí cambias de arma, vale. Pues poco más. No, es música. Pues el copyright, ¿sabes? Vale. Tengo que acostumbrar todavía un poco. Aquí se corre. Voy a investigar un poco por aquí antes de avanzar. Porque en muchos avances para atrás hay algo, ¿sabes? ¿No hay nada? Vale, vamos allá. Vale. Bueno, los mapas son enormes en comparación con los mapas, por ejemplo, en el 3. Vamos a ver si nos podemos subir a un punto alto. Vamos a ver si nos podemos subir a un punto alto. Vamos a ver si nos vamos a ver si nos vamos a ver si nos vamos a subir a un punto alto. ¡Aaí! ¡Vamos! ¡Aaí! Tati. Vale, dos. No parece que haya más, ¿no? Al menos no hay. Tati. Vale, dos. No sé dónde mirar más en la distancia, pero... Al menos desde aquí no veo nada. No sé dónde mirar más en la distancia. No sé dónde mirar más en la distancia. No sé dónde mirar más. No sé dónde mirar más en la distancia. Vale, están aquí. No sé dónde mirar más. No sé dónde mirar más en la distancia. 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 Pero bueno... Necesito pistas de dónde se han llevado. Vale. Ciencias acciónes como disparar a la cabeza fuera del rango del alcance de un arma y neutralizar enemigos con CQC y al sostenerlos se consideran golpes estratégicos y se suman a tu puntuación que mirar la misión. Procura hacer tantos golpes estratégicos como pueda durante una misión. ¿O? ¿Dónde están los demás? Ah, vale. Bueno, me tienes la cabeza empatada, tú sentí que será igual del lenguaje. Si hubiéramos algún recluta con la sabiduría de interpreters y tendríamos interpretaciones. Vale. Como es que no me voy a enterar de nada. Pero... igual no es la mejor idea ponerme así. Ven aquí. Que me he equivocado tan solo. No me voy a enterar de nada. No me voy a enterar de nada. No me voy a enterar de nada. ¿Qué os hablo a hacer? No puedo usar la arma primaria si la carga son prisioneros ni el dado enemigo. Si tienes la arma primaria equipada cuando corregues a alguien, que me lo tocan prácticamente la arma secundaria. No puedo usar la arma primaria. No puedo usar la arma. Si vas a esconder dentro, veis que el enemigo no decide usarla. Lo mismo se hace para esconder a enemigos en la arma. Bueno, pues ya que dice que la apuntas... I, me hagas más. Seguí. no me vas a decir nada así que a dormir silenciador chachi vale pues vamos a ver si hay algo por ahí interés es mejor destruirlo voy a bajar rápido pica acá bueno, ven aquí no vaya cerca ya de alguien no hay nada, ¿no? no diamante, menudo chachi chachi vale podrías haber venido para otro lado pero no 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 aguanta por la ruta normal por si me encuentro algún enemigo no 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 ¿No hay nada más? Tendré que estoy muy callado, pero es que normalmente en este tipo de juegos me concentro y solo está bastante a mi igual. Vale, pues vamos al punto ideal. Ahí está el otro enemigo y ahí está. El punto es el otro ir. Sí, realmente pensaba que los dos puntos usados allí era el pueblo. Y voy andando precisamente porque estoy cerca. Vamos a ver. Puedes usar tu arma prosthética para hacer un sonido en cualquier lugar y atraer el enemigo. Puedes también seleccionar los magas de vacaciones para traer de tus armas de apoyo. ¿Qué? Vale. Vale. Ahí hay una, ¿no? Hay una, ¿no? Usa los binoculars para reconar el lugar. Ve a donde los enemigos están estacionados. Ve a su posición. Ve a su posición. Hay un posto de command post. Es que puede ser buena idea. Si hay claves para el lugar de Miller, supongo que pueden encontrarlos ahí. He escuchado que algunos pueblos indígenas en Canadá y Alaska deifian a la común raven en el totem. No, pero puede ser buena idea precisamente para saber por donde se posan. ¿Lo ves? Ellos espantan. Escucho pasos. Puede ser el cuervo. No sé. A ver, ha dicho un edificio con mayor seguridad, ¿no? Desde aquí no veo mucho. No sé. No sé. No sé. No sé. me voy a aprovecharme ahora de la noche desde luego si hay algo aquí que me estén diciendo no lo veo, al menos desde este lado ahora hay un enemigo espacio, que esto es agua no hay nada no hay un enemigo Vale, ya tengo a 4 Perfecto Vale Despacito Y con buena letra Que me diga sobre eso Joder, no me ha dicho lo que yo quería A ver si he cogido otros 2 De acuerdo Iré durmiendo Se habrá ido a dormir Nos pasa Va A ver, que no vea a nadie ahora mismo Quiero decir que no haya nadie Esto es importante Certo, es importante Perfecto Vale Perfecto Metal menor Rifles Pues menos mal Menos mal que me he metido aquí Un pelo, chaval Vale Espero que entre Porque si entra Después de no quedar Perfecto No me vas a hablar En mi idioma, ¿verdad? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Entendiendo un idioma Y poder interpretar De esa idioma Para alguien Es dos cosas diferentes Jugglas Y un poco de tiempo Es más difícil De lo que te piensas Entonces En otras palabras Pero por lo menos Podrías traducirme Eso no me lo esperaba No Otro diamante No puedo destruir La parabólica ¿Verdad? Otro cuervo Quisiera destruirlo Pero ¿cómo? ¿Cómo? Así no Así que si pego un tiro Me veo venir Que alguno se va a enterar Vale Uno más por aquí Está lejos Y a ese no consigo Verle el camocho Desde luego No sé cómo Me interesaría Coger el No sé cómo romperlo Vamos Es que me dice Si lo destruye Pero ¿cómo lo destruyo? Desde abajo Quizás No 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 he compondido De botón Bueno No sé Desde aquí Pues no sé No sé cómo destruirlo La verdad No sé qué esperan que haga No sé qué esperan que haga No sé qué esperan que haga Vamos a por este tío Que está solo No sé qué esperan que haga No sé qué esperan que haga No sé qué esperan que haga Eso Tento escuchar algo con ruido Quiz Vale Ese no era el que quería El botón al que quería ayudar Vale 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 No, si... Lo de confundirme de botón se me da bien, por lo que veo, vamos. Sí, pero primero tendré que salir de aquí, ¿no? Vale, de acuerdo. Vale, podría recoger la carretera de arriba. Vamos a investigar esta zona. No parece que haya nada. Nah, suenan cuervos. Bueno. ¿Una planta? ¡Joder! Por un rato me equivoco de botón. Vale, ahora sí, vámonos de aquí. Vale, vámonos de aquí. Y voy a coger la carretera de arriba. Vale, bueno. Pensaba que esa luz era un camión o algo. De acuerdo. Vale, que no sea, pero tendré que coger un camino hacia arriba, ¿no? Para por lo menos... Que no me vean. Por aquí. Más plantas. Dios mío. Dejaré de equivocarme, ¿eh? Bueno. Sea como sea de momento, vamos a dejarlo por aquí. Así que nada. No sé por qué me dan estas freseras de vez en cuando, pero bueno. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado el like, favorito, suscribís y hasta la próxima.